Un viaje muy importante, un viaje que para ti resultó a lo mejor todo como tú querías David, pero estás aquí en McAllen en este gran desfile como cada año. Feliz mi hermano y con lluvia, que rico va a ser un desfile muy especial en donde la lluvia se hace presente, que trae muchas bendiciones, nuevos inicios y para mí es un honor ser parte de este tradicional desfile en donde uno comparte con la gente que viene con toda la ilusión de disfrutar de una noche tan especial. Y bueno, feliz por todo lo que está sucediendo, ahora estamos en las grabaciones de una telenovela, como tú lo sabes, pienso en ti, producción del señor Bardazano, productorazo, gran historia, original, super elenco y ya tengo toda la ilusión del mundo que llegue el gran estreno de esa historia porque les va a impactar, está súper bien realizado. Tú estás aquí, Animal Print, a todo lo que da, ¿no? Tierra caliente. Tierra de mucho amor acá en McAllen, así es mi rey. Oye, cuéntame un poquito cómo van las grabaciones de este gran proyecto. Van muy bien, muy intensas, compartiendo ahí con un elencazo, como te digo, con Dulce María, con Jessica Díaz, con Brandon Peniche, con el gran Alexis Ayala, un elencazo primero. Y una historia que me encanta, muy bien producida, muy bien cuidada, con unos directorazos, una historia original. Ya la verán, ya la verán, pero la estamos pasando increíble y poniéndole el alma y el corazón. Oye, mi David, cuéntame el chismecito. ¿Cuál? ¿Ya pudiste grabar temas con Dulce María? El público siempre lo pide. Tiene una sorpresa muy, muy, muy bonita. Sí, ya verán. No puedo decir más porque seguramente está el productor Carlos Bardazano planeando algo para compartírselo en su momento, pero está armándose bien bonito. ¿Cómo ha sido la química con Dulce? Es espectacular. Es una niña encantadora, sumamente dulce, entregada a su trabajo, bondadosa. Hay una química súper linda y creo que la gente la va a encantar. ¿Cómo hicieras el año, mi David? Pues mira, hermano, con salud, mi familia con salud y con trabajo. ¿Qué más se puede pedir? Tú lo sabes bien, el valorar la salud es lo más importante. Nos diste tremendo susto, mi Edéncito. Te adoramos y te queremos aquí muchos años más y de la mano de Dios tenemos lo más importante que es la salud y el trabajo. Oye, ya para terminar, porque sabemos que tiempo regresas a trabajar, no importa que te mojes. Delicioso, delicioso. Más, más. ¿Vas a ir con tu mami algún día por lo menos? Sí, 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 sí. Voy a ir con mi madre ya. Me voy a pasar Navidad allá en familia con mis hermanos, mis sobrinos. Lo necesito. Hace mucho que no voy por los tiempos de COVID. Tenía el miedo de contagiar en el avión y entonces no pude viajar. Estaremos con ellos. Pues en la rueda, invita al público que nos esperan próximamente esta gran historia. Oigan, sí, Pienso en Ti, una super historia próximamente. Falta un poquito, marzo 2023. Y aquí está la celebración de la novela Pienso en Ti. Y aquí está la celebración de la novela Pienso en Ti.